En exclusiva para el Canal 10, el Secretario de Obras y Servicios Públicos contestó a los señalamientos sobre la viabilidad del nuevo relleno sanitario y dejó en claro que esos ataques podrían tener situaciones político-electorales. De entrada dijo que se han presentado varias propuestas para tratar los lixiviados, pero pareciera no en contentar a la CEDUMA, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Lo tomaron de una manera que no entendemos, no es lo que te pedí. Tal vez es una cuestión de tratar de mantener el control sobre la 89-90, que ya no está. Bajo su competencia hemos cumplido cabalmente todo lo que nos han solicitado. Desmintió que haya contaminación a los mantos freáticos en el actual relleno sanitario. Manifestó que son por los asentamientos irregulares. Hay muchas personas malintencionadas y con intereses políticos mediocres que están utilizando ese tema para engañar a la ciudadanía presentándose como muy preocupados por el tema de la basura. Dejó en claro que lo del relleno sanitario no fue responsabilidad de la presente administración, sino que fue heredada. Si bien es cierto que está afectando a los pobladores de Villas Otocho, Villas del Mar y algunos asentamientos de Azul Bonampac, estamos muy conscientes. Nosotros no hemos parado de luchar por sacar el relleno sanitario, pero debe quedar muy claro que nosotros no lo pusimos allá. Heredamos ese problema y desde el principio de la administración hemos tratado de clausurar y sanear ese sitio. Así mismo dijo que los recursos para el nuevo relleno sanitario ya están etiquetados. También mencionó que no es cierto que estén en contingencia porque se amplió la celda dándole un poco más de capacidad, pero sí dijo que el nuevo relleno sanitario debe ser ya una realidad. Con imágenes de Carlos Hernández, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.